El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. Hacen o entrada a la banda musical y la gimnasia rítmica del proyecto educativo Rubén Ríos. Muy rápido, paso más rápido. Tenemos solo 30 segundos para ovejarme. El Centro Educativo Rubén Ríos fue fundado en 1992. En este caso los fundadores fueron la licenciada Lili Morales Soma Riva y este servidor, Vallardo Escobar. Nosotros nos preocupamos, además de la cultura como la danza, le proporcionamos elementos como para que participen en festivales de poesía. También nosotros tenemos una banda musical y gimnasia rítmica que a esta altura ya está cumpliendo 18 años de tenerla en el colegio. Nosotros la fundamos el colegio hace 22 años. Al inicio no teníamos banda musical ni gimnasia, era una escuela muy pequeña. Y formamos una pequeña gimnasia, aunque no teníamos banda musical. Y para los desfiles de septiembre invitábamos bandas musicales de otros colegios. Y ellos nos venían a acompañar a la pequeña gimnasia que teníamos por los desfiles en la comunidad. Después decidimos tener nuestra propia banda musical y fue que fuimos adquiriendo instrumentos y a esta altura tenemos una banda, como ustedes pueden ver, con un buen número de instrumentos. Tenemos para 140 miembros en la banda y en el gimnasio. Eso nos ayuda porque los muchachos tienen la oportunidad de tocar instrumentos de su colegio, adquieran habilidades y conocimiento de la música, la coordinación también y elementos de la danza por las muchachas de la gimnasia. Y eso nos llena de satisfacción. Por eso el colegio también siempre es invitado a los festivales, a los desfiles patrios por parte del Ministerio de Educación. Siempre estamos en las fiestas patrias, en la inauguración de las fiestas patrias y también en los desfiles del 14 o 15 de septiembre. Porque consideran que el colegio es uno de los más destacados aquí en el Distrito 7 y en Managua. Mira, en primer lugar, la selección no es tal. El colegio de nosotros tiene una población estudiantil bastante pequeña en comparación con otros institutos muy grandes. Entonces le damos la oportunidad a todos. Lógicamente es un proceso fuerte para que el que no tiene mucha habilidad la adquieren en el transcurso del tiempo. Además de que nosotros no le dedicamos como otros colegios que pasan todo el año entrenando. Nosotros le damos el tiempo prudencial para que ellos puedan adquirir las habilidades y que puedan demostrar, como ustedes ven, su coordinación y el ritmo. Dos meses es un tiempo prudencial. Posiblemente el próximo año ya tendremos que hacerlo con más tiempo, sobre todo con las niñas que tocan las liras. Porque tenemos cuatro niñas que son de quinto año y se nos van. Entonces tenemos que reponerlas con niñas o varones del séptimo, octavo grado para tener los elementos que van a ir a tocar varios años. Y el próximo año vamos a tener que practicar un poco más para tenerlo. ¿Cuántos años son? Son 140 miembros. ¿Y un niño? Entre gimnasia y banda musical. Además de eso se suman los abanderados, el equipo abanderado, los que llevan los estandartes. Y ahí hacen falta elementos. Nosotros llevamos en el desfile que vamos a tener el 21 de septiembre, 16 banners con los elementos patrióticos. Por ejemplo, los símbolos patrios, los símbolos nacionales, los héroes nacionales. Y todo eso sirve como una parte de escenografía de lo que los muchachos hacen ese día. ¿Cómo dividen el tiempo entre las clases y las prácticas? Bueno, las prácticas nosotros las hacemos por la mañana. La mayoría de los muchachos son estudiantes de la secundaria, que es el turno despertino. Entonces ellos practican por la mañana. Sin embargo, ya para esta fecha, que ya se aproxima, ya estamos, esta semana es el desfile del 14. Entonces, ocupamos de 3 a 5 de la tarde. Ahí hay un esfuerzo extra que hacen un maestro y los mismos estudiantes para nivelarlos y hacerlos de que puedan cumplir con los programas de estudio. Esto no es dificultad porque en esta escuela casi nunca perdemos clases. Incluso muchas veces no excedemos, que los muchachos están siempre atareados con el trabajo que nosotros les damos. ¿El diseño del vestuario? El diseño del vestuario ha recaído básicamente en la dirección del centro. Nosotros nos preocupamos también porque sea un vestuario, como ustedes ven, sobrio, elegante y moralmente aceptable. Porque últimamente algunos colegios se han copiado de estas famosas comparsas que presentan en los carnavales. En el carnaval de Managua, por ejemplo. Y las muchachas les ponen unos trajes bastante, que enseñan demasiado, pues, no son como muy educativos. Nosotros no, nosotros nos preocupamos hasta de ver el tamaño de la falda, que cubran bien y que verdaderamente el que va a verla presentarse en un desfile, va a ir a ver la calidad del ritmo que desarrollan, la coordinación y no ir a ver el cuerpo. El diseño del vestuario El diseño del vestuario